Muy buenas tardes, saludo con mucho cariño y respeto al presidente de la mesa directiva y le doy la más cordial bienvenida aquí al Senado de la República, al secretario Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, al señor subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores de la República, de diversos partidos, al coordinador del Partido Verde, secretario, bienvenido. El día de hoy este acto representa un acto importante en la vida política, económica y social de nuestro país. El secretario Guajardo viene a entregar formalmente el Tratado de Asociación Transpacífico, el famoso TPP, a este Senado de la República. Es un acuerdo enorme, de gran envergadura, que abarca 12 países, que representan un PIB mundial enorme, mucho más grande que el Tratado de Libre Comercio, países de la región Asia-Pacífico, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Para modernizar un instrumento fundamental que es el comercio mundial. Hemos vivido con éxito, reconocido por la gran mayoría de los mexicanos, lo que nos pudo dar el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, hace 23 años, 24 años, y en ese grupo de trabajo ya se encontraba el secretario y de Alfonso Guajardo. Fue de los grandes promotores, fue de los grandes gestores, fue de los grandes defensores de los intereses de los mexicanos en ese Tratado de Libre Comercio y hoy es una realidad. Nuestro comercio con Estados Unidos y con Canadá ha crecido enormemente. Por eso, señor secretario, sea usted muy bienvenido a un acto inédito en el Senado de la República. La Casa del Pueblo de México, la casa donde se pactan los acuerdos políticos en un grupo parlamentario todo diferente en los cinco grupos que se configuran en el Senado, con pensamientos a veces donde coincidimos, con pensamientos donde a veces diferimos, discutimos, debatimos, pero siempre buscando llegar a un acuerdo. Entendemos en la Junta de Coordinación Política lo que representa esta caja negra que nos va a entregar en un momento. Entendemos todo lo que viene atrás en cuanto al trabajo desarrollado por ustedes. Y en esta Casa de la Pluralidad, tenga usted por seguro que vamos a analizarlo con gran detenimiento, con gran seriedad, con gran profesionalismo. Lo haremos todos los grupos parlamentarios, siempre pensando en que el país, México, se fortalezca desde el punto de vista económico, político y social. Bienvenido y muchísimas gracias. Primero, agradecer al señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Schwartz, la amabilidad de habernos dado esta cita para poder hacer entrega del instrumento al cual ha hecho referencia el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Senador Emilio Gamboa. Agradeciendo la presencia de todos los senadores, presidentes y secretarios de comisiones que están vinculados al análisis de los temas económico-comerciales y agradeciendo el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación en la persona del subsecretario Felipe Solís Acero, quien sin duda es responsable de los temas legislativos que vinculan al Ejecutivo con el Legislativo. En este contexto, quiero simplemente confirmar que el señor Presidente de la República, desde el inicio de su administración, dejó claramente establecido que la política de comercio exterior de México es una política exterior que trasciende los colores partidistas. Es una política que se ha construido a través de más de 20 años en beneficio de los mexicanos, construyendo una apertura que hoy representa más de dos terceras partes del Producto Interno Bruto de México y que ha contribuido a la generación de cientos de miles de empleos en favor de los mexicanos. Hoy, gracias a la integración de México, podemos estar orgullosos que empresas mexicanas han logrado la competitividad global no sólo para estar en el mercado mexicano, sino para ver oportunidades en el extranjero y avanzar los intereses país en muchos continentes en el mundo. Con el TPP, nos comprometimos a seguir un proceso de apertura que por primera vez nos integra de una manera sólida a la región Asia-Pacífico, la región que en la última década ha tenido las mayores tasas de crecimiento en el mundo. Esta región, por primera vez en manera estructural, presenta la oportunidad de integrar, como lo dijo el senador Gamboa, a un grupo de países que por sí mismos representan más del 38% del Producto Interno Bruto Mundial, reciben casi el 40% de la inversión extranjera directa y son responsables de una cuarta parte del comercio internacional. Pero no sólo son las cifras que representan estas dos economías que a través del TPP pretenden integrarse, sino también es el tratado del siglo XXI que dará las nuevas líneas para el comercio internacional frente a una Organización Mundial del Comercio que avanza, pero sin duda no a los mismos pasos que requieren el crecimiento de la economía mundial. Con el TPP estaremos integrando seis nuevas economías con las cuales no tenemos acuerdos comerciales y estaremos ampliando y profundizando los acuerdos que ya tenemos con cinco economías con las cuales tenemos tratados de libre comercio. En este contexto, el pasado 4 de febrero, con la autorización del Ejecutivo Nacional del Presidente Peña Nieto, asistí a la ciudad de Oakland, Nueva Zelanda, para firmar el acuerdo del TPP por parte del Ejecutivo, el cual en este día, agradeciendo la atención del Senado de la República, estamos entregando formalmente al Presidente de la Mesa Directiva. Las razones por las cuales México decide integrarse a esta negociación son claras y son objetivos muy obvios. El primero, después de 20 años de gozar de una entrada privilegiada al mercado de América del Norte, México tenía que garantizar la protección de ese mercado para seguir avanzando en la integración de las cadenas productivas en América del Norte y no dejar que simplemente un mecanismo de integración con Asia pasara de largo sin que México formara parte de él. En segundo lugar, sin duda, la incorporación de seis nuevas economías con las cuales no tenemos tratados de libre comercio representan un mercado de más de 155 millones de consumidores que sin duda serán oportunidades de exportación para el sector agropecuario mexicano, para el sector de las manufacturas mexicanas. En este contexto también ampliaría nuestro acceso al mercado japonés, un mercado al cual ingresamos hace 10 años, pero que tenía altas limitaciones en el sector agropecuario y que ahora con esta negociación amplía las posibilidades de los agricultores mexicanos para exportar este mercado. Y sin duda, viene a conformar algo que ustedes tuvieron sin duda el tino de aprobar, que fue la Alianza del Pacífico y con el cual, dado que Chile y Perú forman parte del TPP, nos permitirá integrar cadenas de valor en esta negociación. Yo quiero, señor Presidente, agradecer profundamente el acompañamiento que el Senado de la República ha dado a esta negociación. En su momento y de manera oportuna, se designaron a seis senadores de la República, representantes de las principales fuerzas políticas, para acompañarlo. Y queremos reconocer con esta entrega del instrumento, que ha sido un acompañamiento valioso, que hemos escuchado aportaciones, ideas y opiniones que sin duda orientaron esta negociación y que también fueron testigos del amplio proceso de consulta que establecimos con la sociedad, con el sector privado mexicano, con el cual enriquecimos sin duda la estrategia de negociación que resultó altamente positiva para México. Con esta negociación garantizamos el avance de la política comercial de México y sin duda estaremos confiados de que una vez que ustedes así lo dispongan, analizarlo, a dictaminarlo en comisiones y eventualmente sujetarlo a la aprobación de las señoras y señores senadores, estaremos contando como nación emergente, sin duda con uno de los instrumentos más proactivos para la integración de la economía mundial. Muchísimas gracias por esta oportunidad y le hago entrega formalmente del instrumento. y la cajita y la cajita. Estás teniendo una decisión así en la cajita. Vaya, que marzo. Gracias. 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 Con dispensa. Gracias. Gracias a los subsecretarios que acompañan al secretario Guajardo, funcionarios de la Secretaría de Economía, a las y los señores senadores, muchas gracias por su presencia. Seré muy breve. Una de las responsabilidades mayores que tiene el Senado de la República es el acompañamiento y el control parlamentario sobre la política exterior. Porque permite no solamente mantener, sino relanzar consensos políticos que se han cifrado en nuestro país desde hace prácticamente un cuarto de siglo. El consenso de hacer de nuestra economía una economía abierta al mundo, una economía con apertura comercial constante, una economía audaz, una economía valiente para competir con otras economías. Y sobre todo una economía que trata de mejorar sus condiciones internas para generar oportunidades a su gente, pero también para aumentar la prosperidad y nuestras condiciones de riqueza. Este es un esfuerzo diplomático y político sin precedentes, no solamente de nuestro país, sino también de nuestros futuros socios comerciales y económicos. Va a permitir que México se convierta no solamente en una plataforma logística e industrial, sino también en el puente económico y comercial entre Asia, entre el Pacífico y el Atlántico. Tenemos como país la enorme oportunidad de aprovechar una nueva construcción de acuerdos comerciales que le permitan no solamente generar riqueza, sino hacer de Norteamérica la nueva región y zona de prosperidad económica en el mundo. Un polo de desarrollo que se traduzca en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Ya hemos iniciado, como usted sabe, señor secretario, la discusión del TPP. Se han realizado un conjunto de audiencias públicas, de foros. Las y los señores senadores que forman parte de las comisiones involucradas en los temas comerciales y de política exterior, ya han estado interiorizados y participando entusiastamente y decididamente en el análisis de este tratado internacional. No somos ajenos, me refiero al Senado, en su contenido, en sus implicaciones, en sus dimensiones económicas y comerciales. Vamos a actuar con total responsabilidad en el ámbito de nuestra pluralidad. Se hará un análisis sereno, cuidadoso, pero sobre todo con la mejor intención de que este tratado, este acuerdo, se convierta en la nueva plataforma de desarrollo para nuestro país. Reiterándole de nueva cuenta la bienvenida, señor secretario, agradeciendo a las y los señores senadores su presencia, al presidente de la Junta de Coordinación Política. Recibimos formalmente el acuerdo conocido como TPP para que podamos ejercer las atribuciones constitucionales y políticas que este Senado tiene asignado. Por su atención, muchísimas gracias.